KANAL 49 El primer juego en casa, algunas cosas más, todo el contenido que ustedes ya conocen de KANAL 49 Así que comenzamos KANAL 49 41 a 17 es un marcador que prácticamente lo dice todo Le pasamos por encima a los Bengals y créanme que estoy sorprendido por el trabajo de todo el equipo en general En el video anterior les comentaba que las claves para derrotar a Cincinnati Era a la ofensiva, jugar con las cargas de ellos, compases pantalla y jugadas de play action Y a la defensiva que los cuatro frontales pusieran en apritos a Dalton sin mandar gente extra y al parecer me hicieron caso Pero superaron mis expectativas en ambos lados del campo Tanto Shanahan como Saleh diseñaron un esquema de juego que los bengalíes jamás lograron contrarrestar 572 yardas totales, 259 por tierra y 313 por aire 5 touchdowns y 2 goles de campo ¿Qué más se les puede pedir? Un juego excelso, dominante Cincinnati jamás logró descifrar lo que San Francisco haría Nunca apuro contener el tridente Brida, Moster y Wilson Y cuando la defensa intentó cerrar el ataque terrestre Vinieron los pases a Goodwin en trayectoria larga y el pase pantalla Moster para touchdown Un plan de juego de Shanahan impecable, con un Garópolo que si bien se vuelve a equivocar en esa intercepción Nunca se volvió loco y se mantuvo bien en la bolsa Controlando el juego y cumpliendo con el esquema al pie de la letra Terminando con casi 300 yardas y 3 touchdowns Lo de Brida es bestial El hombre corrió para 121 yardas en 12 acarreos Promediando 10.1 yardas cada vez que tuvo el balón Estamos hablando de que cada vez que lo tuvo era prácticamente para un primero y 10 Moster por tierra 83 yardas y por aire 68 Y Wilson 34 yardas solamente pero 2 touchdowns Así, de ese tamaño nuestro backfield Divo Samuel sigue levantando la mano para convertirse en el receptor número 1 del equipo No por nada fue nombrado como la mejor actuación ofensiva de un novato en la jornada del domingo Y George Kittle siendo George Kittle Para mí, el mejor y más completo a la cerrada de la liga en este momento La línea ofensiva abriendo avenidas y corriendo en trampas y off-tackle como verdaderas estampidas Recordemos que los Bengals solo le permitieron 72 yardas a los Seahawks por tierra una semana antes Y por si fuera poco, a Garópolo no lo capturaron ni una sola vez Esta ofensiva después de la actuación del domingo se sitúa como la séptima mejor de la liga Y creo que comienza a ser lo que todos esperábamos desde hace ya mucho tiempo Al menos yo, desde 2012, no recuerdo ver una maquinaria tan poderosa como la que vi este domingo ¿Ustedes? Repitiendo la dosis de Tampa esta vez con Cincinnati Los frontales todo el tiempo encima de Dalton Nunca estuvo tranquilo en la bolsa La intercepción viene de la presión de la frontal Y una gran lectura y cobertura de Alexander que fue un monstruo dentro del campo Un linebacker todoterreno con una intensidad que contagia a sus compañeros Nuevamente cuatro capturas al coreback Armset con su segunda del año Buckner la primera de esta temporada Solo Montomas con una más Y Ronald Blair con otra para convertirse desde mi punto de vista en el mejor frontal del encuentro Bossa siempre encima del coreback Atrás nuevamente luce el perímetro El lado de Sherman está blindado Y Witherspoon, aunque creo que sigue siendo reflejo de los frontales En este partido se luce con buenas coberturas y tacleos Dalton tuvo un par de jugadas donde la línea le dio tiempo Y nunca logró encontrar receptores en la zona profunda Lo de Mubitar es de aplaudir Pues han enfrentado a dos ofensivas aéreas y no han permitido nada atrás Robert Saleh esta semana puede cobrar su cheque y disfrutarlo sin ningún problema Esta semana no hay muchas cosas malas que analizar, sin embargo las hay Garopolo debe de empezar a entender que a veces es mejor comerse el balón que regalarlo En esta ocasión su intercepción no costó puntos pero contra rivales como Los Ángeles o Nuevo Orleans no te puedes dar esos lujos Hugon Williams fue el arrocito negro en la defensa A nuestro esquinero en situaciones de pase lo quemaron varias veces y fue en gran parte responsable de 10 de los 17 puntos que nos anotaron Además falló algunas tacleadas Esperemos que Barrett regrese pronto o tendrá que mejorar muchísimo en las coberturas personales Shanahan se equivoca al mantener a Garopolo hasta el final del partido Cuando quedaban más o menos 10 minutos del último cuarto San Francisco ya lo ganaba por 30 puntos Era momento de darle algunas snaps a Mullens y no arriesgar a tu coreback titular sin ningún sentido Tache para Kyle en ese aspecto Y la mala noticia y muy preocupante para lo que viene en la temporada es la lesión de Joe Staley Estará mínimo 8 semanas fuera y se enciende en focos rojos Pues es quien cubría el lado ciego de Jimmy Y tendremos que ver quién ocupará ese lugar o si habrá rotaciones en la línea Por el momento Shanahan dio a entender que Skull ocupará esa posición Veremos si al chico no le queda grande la chamba Como sea, tristemente perdemos una pieza importantísima en nuestra ofensiva Por cierto, Robbie Gould falló un gol de campo prácticamente de rutina y eso no está chido Y como extra nos seguimos disparando al pie con tantos castigos Muchos nombres que podrían estar aquí Matt Breida, Kugon Alexander, Ronald Blair, Divo Samuel, Raheem Mostert y muchos más Pero en esta ocasión tengo que reconocer a dos personajes que han sido muy controversiales Kyle Shanahan y Robert Saleh La manera en que plantearon el juego en ambos lados del campo fue impecable Aplausos para nuestros coaches y en general todo el estar ¿Ustedes qué opinan? Nuestro siguiente rival son los aceleros de Pitbull ¿Qué nos espera en ese encuentro? Vamos a revisarlo Hace un año este habría sido un juego completamente diferente Incluso cuando se anunció el calendario de los 49 para mí era un partido que tenía contemplado como una posible derrota para San Francisco Pero afortunadamente para nuestra causa las circunstancias en las que llegaremos este próximo domingo serán otras Los aceleros llegan con un equipo desmantelado, al menos a la ofensiva, sin sus tres pilares Lee Von Bell, quien se fue a los Jets Antonio Brown, que después de una telenovela con los Riders está con los Patriotas Y Ben Roethlisberger, que quedó fuera de la temporada la semana pasada después de sufrir una lesión en el codo contra los Seattle Seahawks Por esa razón, en este momento la ofensiva de los Steelers se sitúa como la 28 general de la liga Siendo la 20 por pase y la 29 por tierra Los aceleros no tienen muchas armas a la ofensiva, salvo un viejo conocido de nosotros como a la cerrada en Benz McDonald Y bueno, ante la baja del Big Ben, su lugar ha sido ocupado por el joven Mason Rudolph Quien en el tiempo que participó en el juego contra Seattle, terminó con 12 completos de 19 intentos para 112 yardas Dos touchdowns y una intercepción Nada mal para un joven debutante, una participación bastante decente A la defensiva también es un equipo que no ha mostrado ser la cortina de acero que siempre los ha caracterizado Al menos en lo que va de la campaña Pues en este momento se sitúan como la 29 general, siendo la 22 contra la corrida y la 29 contra el pase Esta semana lograron hacerse de Minka Fitzpatrick, proveniente de los delfines Que si bien les ayudará a reforzar la secundaria, tampoco es la respuesta para todos los agujeros que tienen en la unidad Así que en este momento los aceleros de Pittsburgh no son ni de cerca el equipo que fue hace un año Y su récord de dos derrotas y cero victorias es más claro que el agua Un partido desde mi punto de vista con muchos contrastes Por un lado llegan unos aceleros sin Ben Roethlisberger y no muchas armas a la ofensiva Con una defensiva endeble tanto por tierra como por pase Con un joven coreback debutante sin experiencia y que iniciará su primer partido de visita en la bahía Tienen de dos derrotas dolorosas contra rivales odiados como lo son los patriotas y los halcones marinos Y el ánimo en el vestidor no es el mejor definitivamente Del otro lado nuestros 49 tendrán su primer encuentro en casa en un Levi y Stadium Que seguramente estará a reventar con el apoyo de la Facebook Y la presión sobre el joven Rudolf será muchísima San Francisco se ve como un equipo aceitado y sólido en ambos lados del campo Motivados después de iniciar con dos victorias como visitantes Me parece que en este momento no creen en nadie Si Shanahan logra encontrar la fórmula para cubrir el hueco que deja Staley Y el equipo en general se toma el partido muy en serio sin excesos de confianza Esto puede ser una verdadera paliza Así que sin caer en exageraciones Creo que el resultado será Pittsburgh 14, San Francisco 45 Dejen ustedes su pronóstico en la caja de comentarios Nuevamente les dejo algunas imágenes de como la Faithful en México Vivió esta victoria contra los bengalíes de Cincinnati Ya saben, etiqueten a Canal 49 en sus redes sociales Y por aquí podrán aparecer sus imágenes Una vez más llegamos al final de Canal 49 Espero que lo hayan disfrutado igual que yo Sigan invitando a todos sus amigos Niners a formar parte de esta plataforma llamada Canal 49 No se olviden de activar la campanita para que les avise cada que haya nuevo contenido en el canal Síganme en redes sociales, ya lo saben Facebook, Twitter, Instagram como Canal 49 Oficial Apoyamos a nuestros 49 este domingo 3.30 de la tarde, nuestro primer partido en casa Vamos a fundir el acero de Pittsburgh Y empezar la temporada 3-0 Es todo lo que tengo que decir Buena vibra para todos Pásenla muy bien Nos vemos en la siguiente y ya lo saben ¡Go Niners! ¡Go Niners!